Y el Banco Popular Dominicano es la mejor empresa para trabajar en República Dominicana. El Banco Popular Dominicano es el reconocimiento de la excelencia en seguridad y salud en el trabajo. Es la vigésimo quinta edición de Autoferia Popular. A la vigésimo quinta edición de Autoferia Popular. El más importante evento del mercado. Y el Banco Popular. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video